El pez globo, también conocido como pez blowfish o fugu, es considerado un manjar en algunas partes del mundo. Pero si el pescado no se cocina adecuadamente, puede ser peligroso porque el pescado contiene una sustancia venenosa llamada tetrodotoxina. Comer fugu mal limpiado y preparado puede causar serios problemas de salud, incluyendo parálisis y muerte. Es importante comer pescado fugu solo en restaurantes de buena reputación donde los chefs capacitados sepan cómo limpiar y cocinar adecuadamente el pescado.